¿Cómo estamos de cara al 28 de octubre? Estamos preparándonos mucho, trabajando muchísimo, conversando, haciendo actividades también, tomando contacto con distintos sectores, organizaciones. Esta mañana estuve en una actividad de varios centros de jubilados de la ciudad, trabajando intensamente, como siempre. ¿Se puede seguir creciendo desde lo cualitativo, más allá de los números? Sí, lo cualitativo es muy importante, una construcción para un proyecto que tiene que tener largo aliento, no se trata solamente de las elecciones legislativas, sino que Córdoba ya está harta de las opciones a las que está condenada en los últimos 30 años.